Las nuevas investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid ratifican los daños irreversibles que la luz de las pantallas digitales puede provocar en los ojos. La Universidad Complutense de Madrid ha presentado en el Colegio de Médicos de Madrid los resultados de las dos últimas investigaciones realizadas en animales de experimentación que ratifican los daños irreversibles que la luz de las pantallas digitales pueden provocar en los ojos. Se trata de los primeros datos en los que se ha calculado la incidencia de la luz azul en la población infantil. Uno de los informes presentados ha sido el referido a los efectos de la exposición de luz LED blanca de tables y la luz blanca filtrada mediante filtros externos, también de tables, en las retinas de ratas. La doctora y profesora del Departamento Optometría y Visión de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, Doña Celia Sánchez Ramos, habla sobre este estudio. La importancia de este trabajo es determinante ya que es la primera vez a nivel mundial que se exponen animales a las tablets o las pantallas concretas que todos usamos y además de la misma manera con las condiciones semejantes de un uso abusivo, es decir, muchas horas de uso pero también ocho horas de oscuridad. El experimento se realizó a lo largo de tres meses consecutivos. En ambos casos se compararon los resultados con animales control del animalario de la Facultad de Medicina. No es extrapolable los datos obtenidos en tres meses de animales con respecto a humanos pero sí podemos hacernos una idea en función del tiempo que viven los animales y el tiempo que vivimos los humanos y equivaldría entre cinco y seis años de vida de un humano. El estudio demostró una importante reducción en el número de células de las capas nucleares en las ratas expuestas a tables sin filtro, mientras que los animales expuestos a la luz blanca filtrada no presentaron diferencias significativas en dichas capas. Los resultados de las últimas investigaciones son concluyentes en dos sentidos. En primer lugar hemos demostrado que el 23% de las células de las retinas de animales de experimentación expuestos a pantallas mueren. Y por otro lado, en segundo lugar, también hemos demostrado que cuando las pantallas están protegidas con retiker, la supervivencia celular es prácticamente de la totalidad, es decir, no hay muerte celular. El otro estudio que se ha presentado es el referido al cálculo de iluminación ocular en función del usuario, del dispositivo utilizado, de la distancia de uso y del diámetro pupilar. Este fue realizado en niños y adultos. Estos resultados demuestran que todos nos tenemos que proteger. Es un asunto incuestionable. Ahora, ¿cuáles serían las poblaciones que necesitan más protección? Niños, jóvenes, personas que estén muchas horas delante de pantallas, lo que llamamos trabajadores digitales, y por supuesto aquellas personas que tienen problemas en la visión, baja visión o diabéticos, enfermedades que afectan a los ojos. Gracias. 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 Gracias.